En sesión ordinaria, la Cámara Alta aprobó el proyecto de ley que autoriza la transferencia de créditos presupuestarios de entidades de la Administración Central a la entidad descentralizada a favor de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social, DIBEN, dentro del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2024. Este proyecto es una transferencia de créditos presupuestarios de la Administración Central a la Dirección Nacional de Beneficencia y Ayuda Social en razón que esta institución es la encargada de apoyar e implementar proyectos y servicios a la población en situación de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento de iniciativas comunitarias y de organizaciones de la sociedad civil para la provisión de insumos para medicina de alta complejidad y alto costo. Esta transferencia se realiza a partir del financiamiento que surge de la disminución del objeto de gasto 551 equipos militares y seguridad en el Ministerio de Defensa, con una ejecución de cero a la fecha, el uso de los meses vencidos de cargos vacantes del Ministerio de Salud, 111 sueldos y 114 aguinaldos de los objetos de gastos 265 y 268, publicidad y propaganda y servicios de comunicaciones con muy baja ejecución en el Tribunal de Justicia Electoral por el monto total de la operación es de 19.500 millones de fuentes de financiamiento, 10 recursos del Tesoro. Este expediente viene dilatándose bajo la lógica de escuchar el parecer de las instituciones afectadas, se remitieron sendas, notas a las instituciones, algunas respondieron, otras no, entonces creo que los trámites, las diligencias por sobre todas las cosas, fueron efectuadas conforme a la petición de los colegas y cumplidas con las mismas, entonces creo que es oportuno darle media sanción esta tarde. Con 36 votos a favor, entonces suficiente mayoría, queda aprobado.